Si usas ChatGPT en tu día a día, hoy te traemos una nueva función que transformará la forma en que trabajas con inteligencia artificial, ChatGPT Canvas. Esta nueva herramienta va mucho más allá del chat, ofreciéndote un espacio de trabajo interactivo y visual que puede ayudarte a crear campañas, elaborar contenidos y organizar tus ideas. En este vídeo vamos a mostrarte 5 usos de esta nueva función que te ayudarán a ser más productivo y a mejorar tu día a día como profesional del marketing digital. ¿Pero exactamente qué es ChatGPT Canvas? A diferencia del típico chat de inteligencia artificial donde solo vemos texto en formato de conversación, Canvas nos proporciona una interfaz visual que funciona como un lienzo interactivo. Esto significa que en vez de responder en línea, podemos trabajar en diferentes secciones al mismo tiempo y ver todo el contenido del proyecto de una manera más estructurada y organizada. La gran diferencia es que con Canvas no solo estás hablando con una inteligencia artificial, sino que puedes interactuar de manera mucho más visual. Puedes mover texto, hacer ajustes directos, seleccionar áreas específicas para pedir sugerencias y mucho más. Todo esto facilita nuestro flujo de trabajo y permite que la inteligencia artificial actúe más como un colaborador que simplemente como una herramienta que responde a preguntas. Esta versión beta de Canvas está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Team en todo el mundo y pronto lo estará también para usuarios de ChatGPT Enterprise y Edu. Lo mejor es que una vez que salga de la fase beta también podrán utilizarla todos los usuarios de la versión gratuita. Las principales diferencias entre Canvas y las interfaces de chat tradicionales son que con Canvas puedes ver y editar todo tu contenido en tiempo real sin necesidad de cambiar de ventana ni perder contexto entre mensajes. A diferencia de la herramienta Artifax D-Cloud, OpenAI ha dado un paso más. No solo puedes visualizar, sino que también puedes hacer modificaciones directamente en el mismo espacio. Esto significa que ya no es necesario enviar indicaciones separadas. Puedes trabajar de forma mucho más ágil haciendo ajustes al momento y optimizando tu flujo de trabajo. Además, Canvas te ofrece un control detallado y preciso. Si deseas modificar solo una parte específica, como el título o una sección concreta, puedes destacar esta parte y dar instrucciones solo para esa área. Esto te permite editar con mucha precisión sin alterar el resto del contenido. Y a nivel visual, Canvas es ideal para organizar ideas y colaborar. Todo se estructura en bloques, lo que facilita ver el proyecto completo y trabajar en equipo de manera ordenada y eficaz. Ahora sí, atento porque te vamos a contar 5 usos que puedes darle a esta herramienta en marketing digital. En primer lugar, generación de ideas para campañas y lluvias de ideas. La verdad es que en este punto ChatGPT, Canvas ofrece una nueva dimensión en la generación y organización de ideas, permitiendo visualizar la información de manera estructurada y accesible. Esto es especialmente útil en entornos de marketing digital donde se manejan múltiples conceptos y equipos creativos. Con Canvas puedes organizar tus ideas en un espacio visual dinámico, moviendo y agrupando los elementos según su relación. Este enfoque facilita la comprensión de cómo interactúan los distintos elementos de la campaña y permite adaptar la estrategia rápidamente. Por ejemplo, si estás diseñando una campaña para una línea de juguetes, podrías estructurar un lienzo con diferentes bloques o categorías como mensajes clave, canales de marketing, fechas importantes y segmentación de audiencia. En mensajes clave podrías incluir ideas que resalten la seguridad y el entretenimiento del producto. En canales de marketing podrías especificar plataformas como redes sociales, publicidad con influencers o medios offline. Este sistema visual te ayuda a identificar áreas que necesitan ajustes y optimizar la coherencia de la campaña en función de los objetivos de marketing. En segundo lugar tienes la edición y refinamiento de contenidos. Canvas permite una edición avanzada, ya que puedes modificar el texto directamente en un entorno visual, evitando la necesidad de generar múltiples versiones. Además, puedes segmentar el contenido en bloques específicos y recibir retroalimentación detallada en cada uno de ellos, ajustando el tono y los detalles según las necesidades. Supongamos que estás redactando un artículo sobre marketing en redes sociales y necesitas ajustar la sección de segmentación de audiencia. Puedes seleccionar solo esa sección en Canvas y solicitar mejoras en tono o claridad. Y si, por ejemplo, el análisis de datos resulta demasiado técnico, puedes pedir una versión más accesible para principiantes sin afectar al resto del contenido del artículo. Mientras que en un chat tradicional las respuestas son lineales, Canvas permite ver todas las secciones en conjunto y realizar ajustes no lineales, dándote un control más preciso sobre el contenido final. En tercer lugar tenemos la colaboración en diseño visual. Canvas facilita una colaboración integral al combinar texto con elementos gráficos en el mismo espacio, ideal para proyectos que requieren un equilibrio entre contenido escrito y visual, como presentaciones, anuncios o materiales de marketing. Esto permite una visualización más cohesiva y ayuda a los equipos a trabajar de forma fluida en una plataforma unificada. Si estás creando una presentación para el lanzamiento de un juguete podrías cargar imágenes del producto junto con los bloques de texto que destacan sus beneficios, como durabilidad o seguridad. En cuarto lugar la generación de retroalimentación y sugerencias. Canvas permite recibir recomendaciones de mejora directamente en el contexto de tu contenido, ajustando la estructura, el tono o el enfoque del texto en tiempo real. Esto facilita la implementación de ajustes estratégicos de manera rápida y con mayor precisión. Por ejemplo, si redactaste un correo de ventas para una promoción de juguetes y quieres que el tono sea adecuado para padres que buscan comprar para sus hijos, puedes solicitar ajustes específicos en Canvas. La herramienta puede sugerir cambios en la llamada a la acción o adaptar el lenguaje para hacerlo más persuasivo, mostrando cómo estos cambios impactan en el resto del mensaje y facilitando la toma de decisiones. En comparación con un chat tradicional donde las recomendaciones son secuenciales, Canvas ofrece un contexto visual que permite implementar y visualizar los cambios en tiempo real, optimizando la eficiencia en la edición del contenido. Y en quinto lugar, desarrollo de personas y perfiles de clientes. Canvas permite crear perfiles de cliente de forma interactiva, permitiendo ajustar detalles como demografía y preferencias a medida que se obtiene más información. Esto es clave para visualizar y adaptar la estrategia de marketing según el comportamiento de diferentes segmentos de clientes. Si estás lanzando un producto para niños y quieres enfocarte en padres primerizos, puedes construir un perfil en Canvas que incluya datos como la edad, preocupaciones sobre seguridad y canales preferidos. A medida que obtienes más datos, puedes ir ajustando el perfil y ver cómo estos cambios afectan tu estrategia de comunicación y los mensajes clave de la campaña. A diferencia de la experiencia en ChatGPT Común, donde solo se obtiene un perfil textual, Canvas permite organizar visualmente estos perfiles, proporcionando una vista dinámica rápida y rápida de los cambios en las estrategias, lo que facilita una toma de decisiones más informada y rápida. ¿Has probado ya ChatGPT Canvas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades en Marketing Digital e Inteligencia Artificial.